Hola, mi nombre es Yoselin Mora, soy chilena, pertenezco acá en Chile a la zona turística de Mucó. Está ideal para ejercer este negocio de Airbnb. Lo que a mí me motivó llegar a este programa fue querer darle un cambio a mi vida en cuanto a lo personal y en lo monetario. Y me llega el correo de Vero Prieto ofreciendo esta propuesta del mundo del arriendo que lo encontré muy interesante y entré a este mundo maravilloso. Lo que descubrí de este negocio es que es una profesión y si quiero ponerle las ganas yo puedo hacer de esto un gran negocio, un muy gran negocio. Me ha aportado este programa en lo personal, el volver a estudiar, actualizarme, el descubrir cosas nuevas. Para mí ha sido algo muy satisfactorio en mi desarrollo personal. Yo a futuro me visualizo con esta herramienta potente, por qué no decirlo, quiero lograr mi libertad financiera. Bueno chicas, chicos, los invito a pertenecer a este maravilloso programa. Van a descubrir un mundo nuevo. Y nada más que decir, les puedo decir que Vero es un amor. Ella todo el rato te apoya. También tienes que moverte tú también porque no te van a dar todas las cosas así tan fácil. Uno también tiene que moverse. Y la gente, el equipo que contesta los correos, un 7. Demoran la nada misma en contestar tus dudas, consultas, etcétera, etcétera. Así que chicos, los invito, no se van a arrepentir. Un excelente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!